Música Estamos aquí en un especial DOA, ya sabéis cual es el especial 300 suscriptores Muchísimas gracias a todos vosotros y bueno por eso me he animado a volver a grabar DOA después de que ya he acabado la serie y que hice el especial de Halloween y ahora vamos a hacer un especial chulo chulo con un poco de variedad y sexualidad en las chicas voy a coger chicas que se que os gustan y vamos a llegar vamos a empezar con ajustes de copas de exhibición ostras esto es nuevo esto es nuevo ahhh vale este es en modo arcade yo aquí mirar y digo ostras esto es nuevo tío bueno como ya vemos vamos al sitio porque para mí fácil ya es chupado vamos a coger alguna chica con traje con traje culo la próxima vez el próximo especial si a ti vosotros os gusta este os dejaré a vosotros escoger el personaje que queréis y el traje y me mandáis fotos del traje para que lo cojáis si no tengo este traje pues lo compro lo busco lo descargo Christian se que es una de vuestras favoritas madre mía ya se por qué lo vamos a coger a Yanny que pocas veces la cojo hay que decirlo pocas veces que está madre mía el mundo ya está de fin esto es de navidad rellito navidad de poli de diableza madre mía como está jodida venga navidad bueno el ley fan no sé si está a vuestra favorita pero la hacía así madre mía no quiero a este el raizu oscuro chicos el raizu oscuro me voy a pillar el hayabusa creo que tengo el traje desbloqueado no ya sabemos por qué voy a coger a Tina no digáis que no madre mía Tina 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 venga Tina agente de la policía ¿no? agente de la ley Tina agente de la ley vamos allá empecemos con el especial empecemos con la chicha 300 suscriptores ahí espero que compartáis este vídeo con todos que es lo fácil joder esa quien era Lisa la mariposa madre mía la mariposa bien empezamos ya bien empezamos ya bien toma toma corta dañano ahí va que no está fuerte toma toma soy allá de día esto son piruletas mágicas lo que están haciendo estas dos ahí viene la policía 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 la policía 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 vecino tome tomo no 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 chule no chule no chule mirale soy gallant de seis amigos oh lista 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 toma 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 Continúa. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No! ¡No me puede con todo! ¡Aten por todos! ¡Toma ya, hombre! ¡No, no! ¡Oh, Lisa! ¡Oh, la mariposa! ¡Toma, mariposita! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que me quita toda la vida la tía! ¡No falles, Lisa! ¿Qué creías que iba a perder? ¡Con Tina! ¡Iba a perder con Tina! ¡Iba a perder con Tina! ¡Es que me salen los gestos solo! ¡Madre mía, Tina! O sea, le bota un pecho más que el otro, ¿sabes? ¿Se le gusta? ¡Helena, cómo está, Helena! ¡Tina, Tina, Tina, Tina! ¡Helena! ¡Yo la quiero pa' regalitos de ellos! ¡Helena! ¡Yo la quiero pa' regalitos de ellos! ¡Helena pa' mí! ¡Helena pa' mí! ¡Helena pa' mí! ¡Toma, que te gusta! ¡Toma, que te gusta! ¡Toma, que te gusta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Helena pa' el resto! ¡Helena pa' la pared! ¡Helena pa' que salen margen down! ¡Helena pa' ir! La pared la estoy pinchando yo con mi cara La estoy pinchando yo Ostras, eso es mas falso Toma, esto es mas falso que la torta que pegamos Puta que torta me da la niña Ostras la niñata Como caña, niña, como caña Toca niña Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, que no me dejes cambiar la niña A ver, a ver, tome, tome, toma Toma, ahí ya Deja a las mayores luchar Y aquí está la policía No, 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 Tina Oh, mierda ¿Habéis visto eso? ¿Qué hace Tina ahí? ¿Qué hace Tina ahí? No, 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 no Ayane, ayane, pelea Ayane, ayane, ayane Si le das eso No No, no, no Ayane, ayane, ayane Seis a la policía Seis a la policía No se le das Cámara, cámara, abajo ¡Otra vez! No controlan la cámara Vamos... Escúlame, mejor no te desplazar... Ahí está disfrutando, está ahí disfrutando, está ahí disfrutando... ¡Vamos allá, pandaná! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! Estos negros... Estos son fuertes... Y me cuesta mucho. Toma por suelo por suelo con el lightning. ¡Vamos! oh Uh Uh Mal que todo lo que yo pasé me quitar a él Oye, reinch en el agua que hice nada Con ese cae Jajajajaj ¿Dónde que hago ya, no? No, no Los tras, combo 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 Me ha dejado loco el gilis Oh Oh que bonito, que bonito señores toma, a volar toma, patadita toma, que inscripciones toma, que inscripciones toma, que matadas más buenas, pega esta tía o sea, es Ayane, es Ayane Ayane, Ayane, o Mayane tuvo, Ayane va tirando pero la va a mostrar nada no, 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 no el aim tiene cada una tío no, 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 no que me duele, que me duele que me duele, ay ay, ayane, Ayane la vea pistola Ayane la vea pistola pero la vea pistola, mira Ayane, Ayane, Ayane Ayane el pibón como le botan como le botan, en serio que especial, ostras el malo, el marigno el marigno el marigno este sí que es un capitulazo espero que lo estéis disfrutando Madre mía Madre mía Madre mía Buah Raidu, Raidu el maligno Raidu, Raidu toma, marigno el poder maligno no lo puede con Ayane con Ayane a Ayane a Ayane mira, ahí está Ayane una vez que no hayas el truco a Ayane como la morta Ayane como la mía que patadas da Ayane Madre mía eso es un combo eso es un combo no 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 que me vas a hacer no me viole ostras que patadas he hecho ahorita claro aquí los tíos son muy chungos es muy difícil hacerlos yo no voy a coger este tío si lo cojo de nuevo me destroza que hombre que tal de tira de tiempo eh es que la tina siempre haces a la cara que no como un poco uuuh oma joder suela soy murastrea yo no me quiere cambiar tío no no estás pegando a la preciosa ya y pero va a sacar eso uuuh esa la herma es si va a sacar uuuh uuuh díxate rotura que rotura uuuh esa ya de la unica este es el maestro eh este es el maestro de aquí 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 toma rotura toma rotura Madre mía Madre mía, que dos Oh, Akira Akira, maldito Akira y Tina La mejor, la mejor pelea para el final Lo mejor solo Vamos, vamos, a Yane contra Akira Akira grande, Akira, Akira Akira, ven Akira, Akira, ven Toma, toma, calcula No, presente Toma, adentro Adentro, adentro, adentro Que grande es Que grande es, allá En serio, claro Madre mía, que patado Akira Hablando de Akira Y salió, ¿sabes? No va a salir en ningún capítulo En todo lo que digo, ¿pa' dónde va? Hostia Se salió Deja de pegarme, Akira Pero también Eres directo, pero Pero cuando pega, pega Tina contra Tina Toma, Tina Toma, Tina Toma, Toma, Tina ¡Tú! ¡Cuñetazo! ¡Cuñetazo en toda la cara! No, y Akira no para, espérate Espérate, espérate ¡Ya, ya! ¡Akira destruye! ¡Akira destruye, tío! Toma, toma Toma ¡No! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡No! ¡Solo con Ayane! ¡Solo con Ayane! ¡No, Ayane! Esquina, esquina ¡Uf! No sé qué me iba a hacer esta fila ¡Bah! ¡Akira! ¡Uf! 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 ¡Madre mía! ¡Ayane! ¡Pero la vida que tiene Akira! ¡Eso es insuperable! Esa vida es... ¡Ortífera, pá! ¡Es portífera! ¡Es Akira! ¡Es Akira! ¡Es Akira! ¡Es Akira! ¡Es Akira! ¡Es Akira! ¿Es Akira o es Akira? ¡Madre mía! Hasta en el todo está guapa, Ayane ¡Vamos a volver a instalarlo con los mismos personas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahora sí que no perdemos! ¡Ahora! ¡Ahora tú y yo! ¡Akira! ¡Ahora! pero nada más empezar cara, cara face to face tío, cómo se proteger no puedes con todo, eh ¡Deseado sexy! me siento demasiado buenas ¡no, no, 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 no! ¡no, no, no, no! Ostia...ostia...ostia que viaje me lo va a dar ¡pum! ¡smajnam! Me parece un cat, me están dando ganas de que puedan estar presionando ¡Tú! ¡Pero que le vais a ganar aquí con los combos, tío! ¿Quieres un poco...? ¡Critina! ¡Te voy a dar Tina! ¡No, no, no, no! ¡Para! 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 ¡Toma! 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 Mierda, el suelo te voy a dejar ¡Toma! ¡No! 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 ¡Ah no, la ato! ¿En serio? No, tío, en serio tenéis dos, eso no vale, es que sois el dúo de la historia, el dúo dinámico y yo solo tengo una. No, tío, eso no vale levantarse siempre golpeando, ¿eh? Eso es un tramposo. Vamos. No, 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 tío, es que no me dejan tocar el suelo, tío. ¿Tina asquerosa? Bueno. Vamos a por la tercera. La tercera, la ventina. ¡Prepárate! ¡Puede que se ha empezado lo peor! Sí, pues, ha empezado lo peor. Pero bueno, también empecé ganando lo anterior. ¡Oh! ¿Qué? No tengo una idea esto aquí. El gran águila. ¡Madre mía! Intento pasarme de él. ¡No! ¿Hasta la empezamos? A pegar. Puede también, puede pegar, pero por... 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 ¡Vamos, vamos, vamos, tío! Tina es muy buena, tina. ¡No, tío! ¿En serio, qué le pasa a mi mando? ¡Un botón nervioso! ¡Soy una perra! ¡Soy una destructora! ¡A ver, no! ¡Eh, te parto, te trujo! ¡Te trujo, te trujo! Y te vuelvo a partir. ¡Te parto, te parto, te trujo! Y te vuelvo a partir. ¡Te trujo, te borro! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Esto va a ser lo que va a hacer! ¡No, cure tanto! ¡Cure tanto tremendo! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Te fuiste! ¡Toma, cámara, vente allá! ¡La batalla final entre dos y dos grandes! ¡Ostras! ¡Otro especial! ¡No, tío! ¡Otro especial! ¡No! ¡Vamos! ¡Pero tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡No, tira para atrás! ¡No, tira para atrás! ¡No, tira, tira! ¡No! ¡No, mamá! ¡No! ¡No, Akira, Akira, Akira! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Lo tiene todo, Tina! ¡Lo tiene todo, Tina! ¡Tina tiene el poder de cabana! ¡Tiene el poder de... ¡Cubo de la leche! ¡Tina, Tina, Tina! ¡Qué dos razones tienes para perder! ¡Me estoy... ¡Me está inflando Akira! ¡Te lo juro! ¡Me está inflando la nariz! ¡El morro! ¡El morro se me está inflando ya con... ya con la nariz, tío! ¡Es que no puedes caerle más mal a nadie, tío! ¡Ya, hombre! ¡Ah! 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 Voy a jugar con la... Con la cruceta... Con la cruceta... Con la cruceta... Que me... Creo que me responde mejor... ¡Toma! 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 ¡Toma ya! ¡Hombre, ya! Es que... Era la cruceta... Es la cruceta... Tengo el mando un poco fastidiado... La cuestión... ¿De qué has dos colgó? ¡Pero que nada! Que podría estar así de años de la vida. ¡Que culetazo! Es que... ¿A quién se me culer? Atacar a mi hijo... Toma. 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 Toma... ¡No! ¡Ostras! 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 Esa... Esa postura me la estoy imaginando yo en otra forma. ¡Ustras! ¡Vamos a ganar con esto! ¡Supremo! ¿Cómo se había acabado aquí? ¡Madre mía con la gran Tina! ¡Has desbloqueado un traje nuevo para Tina! ¡Has desbloqueado un nuevo traje para Jane! ¡Y conseguido como primer puesto! ¡Vamos a salir! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Muchísimas gracias por estos 360 metros! ¡Espero que os haya gustado este pedazo especial! ¡Que ha sido lo primero que se me ha ocurrido! ¡Ya sabéis que me gusta dedicar los especiales de D.O.A! ¡Porque es un juego muy entretenido! ¡Es una pasada! ¡Nos vemos en próximos vídeos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos próximamente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!